¿Qué es lo que ves en la portada de este cuento? Un sofá muy cómodo, ¿verdad? Ya hay alguien sentado. ¿Quién crees que sea? Piensa un poco y detén este video si es necesario. Luego cuéntale a tu hermana, hermano o a tus papás de qué crees que vaya a tratar este cuento. Detén este video ahora. ¿Listo? ¿Ya lo has hecho? Bueno, vamos a ver si realmente tratarás sobre eso. Venía con el sofá de David Slanin. Nuestra familia necesitaba un nuevo sofá. Buscamos y buscamos. Buscamos y buscamos. Seguimos buscando. Pero no pudimos encontrar un sofá que nos gustara. En la noche, solo habíamos encontrado una trompeta para mí y un hueso chillón para Rosco. Entonces, de repente, papá frenó. ¡Ajá! Exclamó. Venta de garage de Larry. Abierto 24 horas. Pronto, íbamos de vuelta a casa. ¿Quién es ese que va atrás? Pregunté. No lo sé, dijo papá. Venía con el sofá. A la mañana siguiente, todavía estaba allí. Entonces, le di pan tostado y lo dejé jugar con Rita. Soy Sofía, le dije. ¿Quién eres tú? Pero no me contestó. ¿Podemos quedárnoslo? Pregunté. No, dijo papá. Mamá y papá intentaron convencerlo de que se fuera. Pero él no se movió. Tal vez está enfermo, dije. Entonces, llamaron a un médico. Hmm. Es un agudo caso de ufolterosis, dijo el médico. Necesitas salir más. Entonces, lo llevamos al gran cañón. Y seguí ahí. Lo llevamos a la playa. Y seguí ahí. Lo llevamos a la ciudad de Washington, D.C. Pero él nunca abandonó el sofá. Mamá y papá dijeron que tendríamos que acostumbrarnos a él. ¡Genial! ¡Genial! Dije. Entonces, un día, una rama de mi árbol se rompió y caí. ¡Ayúdenme! Grité. Sonó un repentino estruendo. ¡Me salvó! Por eso, todos estábamos tan contentos de que viniera con el sofá. Pero no pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos que ir a otra venta de garage. Venía con la silla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero tiene puntos suspensivos. O sea que puede seguir. Dime, ¿qué piensas que pasará después? ¿Crees que le guste a la familia quien viene ahora en el sillón? Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartir a tus amigos. ¡Hasta luego!